Emprendedores, bienvenidos a este nuestro último encuentro del taller de Instagram para emprendedores o Instagram desde cero. Les agradecemos en nombre de la Fundación Ciudad Mujer. Les damos a ustedes infinitas gracias por confiar en nosotros. Los felicitamos por querer crecer, por querer formarse, por tomarse su tiempo para mejorar como emprendedores digitales y adaptarse a estas nuevas estrategias de tecnología que tenemos para poder ser unos emprendedores de éxito. Este es el fin de nuestra Fundación, apoyarlos, darles herramientas necesarias e importantes para que ustedes crezcan y que su economía y la de sus hogares mejoren. En nombre de la Presidenta de nuestra Fundación, la Ingeniera Alexandra Arce, le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Erika Lares, yo soy la persona quien ha dado este taller. Les informamos que si tienen alguna duda, si quieren alguna consulta, nosotros podemos atenderles con mucho gusto y nos pueden contactar a través de nuestra página de Instagram, arroba ciudad mujer ese. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy esperado para todos ustedes, ya que vamos a hablar o vamos a aprender a pautar o a poner una promoción en redes sociales. Para las personas que están nuevas no tengan miedo, sepan que aquí ustedes van a invertir un dinero que va a ser dedicado a las personas que de verdad van a interesarse en su producto, a personas que de verdad pueden comprar sus productos y van a poder ustedes llegar a tener éxito con sus ventas. Así que el día de hoy van a aprender cómo programar todas estas promociones que ustedes a diario ven en sus redes sociales. Esto es muy básico, esto es como, es un ejemplo mejorado lo que les voy a dar. Si ustedes hacen una impresión de 50.000 volantes y lo entregan toda la ciudad a 50.000 personas, pues van a tener clientes. Pero ¿cuántas de esas personas van a agarrar y van a agotar su volantito? Porque no les interesa, porque no es un público que está para sus productos. Entonces con la pauta y la diferencia o el plus que tiene la pauta publicitaria digital, es que ustedes van a invertir ese dinero en las personas que sí están interesadas en sus productos, en las personas que sí pueden comprarlas. Así que muy atentos, tengan papel y lápiz. Vamos a hablar de algunos términos que son necesarios que ustedes manejen y al final, bueno, tendremos los videitos acostumbrados para el paso a paso. A continuación vamos a pasar a la teoría y vamos a darle inicio a este taller. Principalmente debemos saber que la publicidad en Instagram se refiere a estas publicaciones o historias, post o historias que una empresa paga para promocionar en los feed de los usuarios de Instagram. Nos va a aparecer de esta manera, el tipo de contenido puede verse como cualquier otra publicación normal. Es igualito. La única diferencia es que vamos a tener esta etiqueta que dice publicidad. Eso lo vamos a ver, o eso lo van a ver nuestros seguidores o las personas que estamos enganchando. También podemos incluir botones de llamados a la acción, como comprar, llamar, ir a nuestro perfil de Facebook, a una página web. Esto lo vamos a poder hacer con nuestra pauta. Así que, es un mundo nuevo, es un mundo ahí que no tienen que tenerle miedo, al que no tienen que decir, no, es que me van a, yo tengo miedo que me clonen la tarjeta y me sigan cobrando. No, eso es mentira. Ustedes solamente hacen un solo pago y ya, eso es todo lo que vamos a hacer. A continuación, vamos a ver la finalidad de esto, un poquito más, más adentro de qué se trata. Un video que quiero enseñarles para que vean y cómo llegamos a más personas. Un video que quiero enseñarles para que vean. Ese volviendo o esa propaganda digital va a llegar a las personas que sí pueden comprar nuestro producto. Un video que quiero enseñarles para que vean. A las personas que sí consumen contenido como el que estamos promocionando. Nosotros vamos a hacer que nuestros anuncios lleguen exactamente al público que queremos. Y esto va a ser gracias a nuestras precisas opciones de segmentación. Ya vamos a hablar de este tema y de este término que es tan necesario manejar para que ustedes entiendan. Yo aquí les voy a poner un video que es un ejemplo de una promoción que hicimos para darles a ustedes todo el paso a paso y la creamos. No solamente invertimos 60 centavos, creo que fueron 65 centavos. Así que muy atentos, véanla porque todos estos tips que vamos a dar de estadística lo vamos a usar más adelante. Un video que quiero enseñar para que vean cómo llegan con más personas a través de una promoción. Esta es una promoción pequeñita que dice de 60 centavos. Yo tengo en esta cuenta 1.100 seguidores y bueno, tuvo una interacción. Dos personas me comentaron, dos me guardaron, cuatro también me dieron like. Clips en promoción son las personas que a través de la promoción entraron a verme. Todas estas personas visitaron mi perfil, personas nuevas. Cuatro me enviaron mensajes de texto, uno me buscó. Llegué a un descubrimiento de 3.400 personas, 4.000 personas como impresión y solo estuve dos días. Así que miren lo importante que es trabajar con las estadísticas y lo bonito de los resultados. Bueno, esto se los doy previamente porque algunos temas que estamos viendo aquí los vamos a usar más adelante. ¿Cuáles serían? Vamos a estar muy atentos. De las personas alcanzadas, de las impresiones. Vamos también a trabajar con esto, con la edad, con el sexo de las personas que nos siguen. ¿Cuántas personas nos pueden ver a partir de invertir 60 centavos? O sea, esto es demasiado, demasiadas personas que vieron mi publicación y que gracias a eso pudieron comprar. Creo que salieron unos seis clientes con esa publicación. Entonces, bueno, chicos, ahora sí vamos a pasar a otra información que queremos darle. Yo al principio les dije que hay muchas maneras de publicar a través de publicar una pauta y una de las que les vamos a enseñar es la más fácil, es la de publicar en Instagram. ¿Por qué les vamos a enseñar esta? Porque es necesario que ustedes ya conozcan la metodología, ya sepan cómo funcionan y para qué sirven todos los temas teóricos que les vamos a dar. Y ya, más adelante, nosotros les vamos a dar una clase avanzada de pauta, pero en Facebook. Ustedes saben que en Instagram está enlazado con Facebook y a través de Facebook nosotros tenemos una opción de poder ampliar un poco más la segmentación. Ya de eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, hay dos formas de configurar nuestros anuncios en Instagram. Una la podemos hacer desde la aplicación y otra desde el Facebook, como les estaba diciendo. La forma más sencilla es simplemente promocionando una publicación que ya existe dentro de nuestro feed, de nuestro perfil. Sin embargo, el método que ofrece más opciones personalizables es al crear un anuncio de Instagram usando el administrador comercial de Facebook. Se llama Facebook ADS. Yo les voy a pasar al grupo, les voy a pasar el link para que ustedes lo revisen. Pero ahorita enfóquense en lo que vamos a aprender, que es hacerlo desde Instagram. ¿Por qué? Porque es lo más fácil para ustedes que están iniciando. ¿Qué debemos saber? Antes de todo, estos términos que les vamos a enseñar a continuación. Términos básicos, términos importantes que revisen y que estudien. No solo se queden con esto pequeñito que les estamos dando. Vayan más allá, lean, vean publicaciones, vayan a YouTube. Estas son cosas interesantes que nos van a ayudar a crecer. Y desde estos conocimientos que les estamos brindando, ustedes se van a enriquecer en conocimiento y van a crecer como emprendedores. Entonces, bueno, vamos a pasar a los términos. El primer término que vamos a aprender o que tenemos que aprender es la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Bueno, esto, la segmentación de mercado o de clientes es el resultado de la división de segmentos más pequeños de compradores que tienen diferentes necesidades, características y comportamientos y requieren estrategias o mezclas de marketing diferenciado. Esto es un poquito muy avanzado, esto es un poquito fastidioso y engorroso. Pero lo que yo quiero que entiendan es de qué se trata la segmentación. La segmentación es la división de ese público. Recuerden que al principio yo les hablé que tenemos más de 5 o 6 millones de usuarios en Instagram en Ecuador. Bueno, nosotros no vamos a llegar a esos 6 millones en una sola pauta. Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque no todos tienen los mismos gustos, porque todas las personas son diferentes, porque tienen diferentes edades, porque tienen diferentes sexos, porque viven en un lugar que no necesitan cosas para el calor, para el frío. Entonces, bueno, todo eso va a ser importante y todo eso se va a segmentar. Entonces, recuerden que la segmentación es la división de los gustos, de los intereses. Y ahí vamos a entrar en qué significa intereses. Los intereses en Instagram se generan, o Instagram genera perfiles mediante la capacidad de Facebook de registrar todo lo que hacemos en Internet y en las aplicaciones que son de Facebook. Entonces, esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a, o que Facebook nos va a filtrar a personas que les guste nuestro producto. Ellos tienen un algoritmo inteligente que va filtrando los gustos de la persona de acuerdo a las acciones que haga dentro de Facebook, dentro de Instagram, dentro de todas las aplicaciones que hay que son de Facebook o dentro del Internet. Si yo me fui al Internet y busqué algo que tenga que ver con gafas, automáticamente en Instagram me va a empezar a salir publicidad de gafas, 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 gafas. Entonces, esto es más o menos lo que va a llevar a que se vaya segmentando nuestro público, nuestra clientela. Entonces, nosotros vamos a ir rebuscando la gente, buscando, buscando un nicho muy grande hasta llegar al verdadero cliente. Otro de los temas o de lo que debemos aprender son estas dos opciones, la interacción y las impresiones. Es algo muy diferente, pero va muy enlazado y tiene que ver mucho con todo lo que hacemos desde el momento que vamos a publicar un post o una historia. La interacción es la suma de los likes, el número de comentarios y las veces que ha sido guardada esa publicación. Sí, guardada esa publicación. Recuerden que cuando nosotros vamos a un post, está al lado izquierdo como un banderín. Ahí la gente guarda las publicaciones y eso genera interacción. Entonces, la interacción es todo lo que la gente haga a partir de su post. Si les da like, si le envía a alguien, si comenta, si le da cacto. Todo esto genera una interacción y todo esto es registrado por el algoritmo inteligente para más adelante segmentarlo a usted en un público que alguien va a necesitar. Las impresiones. ¿Qué son las impresiones? Es el número total de veces que se ha visto una publicación. En este caso, si un usuario lo ha visto dos veces, cuenta como dos veces. Es decir, es la cantidad de veces que la gente va a ver su imagen. Y esto, pues, por eso arriba le salía 4.400 veces. Y, bueno, muchas personas se detuvieron a ver varias veces o enviaron. Tuvimos mucha interacción y tuvimos mucha impresión solo con 60 centavos. Entonces, bueno, chicos, hay otros términos que también son necesarios conocer y que están disponibles a la hora de nosotros programar un post publicitario. Estos son ubicación, datos demográficos y, bueno, ya los intereses que hablamos. La ubicación. Aquí nos va a ayudar a dirigirnos a las personas en función de los lugares concretos, como estados, provincias, ciudades o países. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de yo publicar, ustedes van a ver que nos va a dar una opción de localidad y lugar. Nosotros vamos a poder hacerlo en todo el Ecuador o en todo el Guayas o en todo Guayaquil o en todo Urán o solo en una parte de la ciudad. Entonces, es importante que tengan eso en cuenta. Depende de la producción de su servicio, la producción de su emprendimiento, pues esto va a ir de la mano de eso. Los datos demográficos. Acota tu público en función de la información como la edad, el sexo y el idioma. Recuerden lo que les hablé al principio. Revisen antes de entrar. Vean cuál es la edad, porque ese es su público. Ese es el público que está interactuando más con ustedes, el que de verdad lo sigue y está siendo fiel con ustedes. Y, bueno, el sexo es importante que sepan a quiénes se están dirigiendo. Si es solo público mujer o pueden poner ambos. Esto depende del producto también. Y, bueno, ya hablamos de los intereses, pero recuerden que llega a las personas en función de sus intereses, como las aplicaciones que usan, los anuncios, todo esto lo hace el algoritmo y nos los va a poner a disposición cuando nosotros hagamos una promoción. Los comportamientos. Esto también va a ser parte de la inteligencia que debemos aplicar a la hora de pautar. ¿Por qué? Porque los comportamientos definen el público en función de las actividades que realiza dentro y fuera de Instagram. ¿Qué quiere decir eso? Si yo compro por Internet, eso va a ser un comportamiento. Si yo busco viajes por Internet, eso va a ser un comportamiento. Si yo busco palabras claves o publico palabras claves, también me va a segmentar y me lo va a poner como un comportamiento. Entonces, a la hora de yo publicar y estar programando mi post para publicitar, estas palabras claves las vamos a meter para que Instagram nos busque a las personas que han puesto estas palabras y que usan estas palabras. Entonces, va a ser como un imán. Recuerda, también tenemos públicos personalizados. Nosotros podemos adaptar nuestro público de acuerdo a todo lo anterior que les comentamos, pero vamos a poner en circulación anuncios para llegar a clientes, a los que ya conocen a través de correos electrónicos o números de teléfono. Estos ya son públicos que hemos trabajado anteriormente y que lo que podemos hacer en una campaña de remark para reforzar algún producto. Si vendemos un shampoo, bueno, ya sabemos que dentro de un mes podemos volver a hacerlo porque a la gente se le acaba el shampoo y tiene que volver a comprarlo. Entonces, cosas así. Públicos similares llega a personas nuevas parecidas a tus clientes actuales. Esto también está disponible y se puede aumentar muchísimo más a la hora de hacer la programación de la pauta en Facebook. Pero hoy vamos a trabajar desde Instagram. Segmentación automática. La segmentación automática, aquí yo no la recomiendo mucho porque no es tan específica, pero si usted está apurado, si usted quiere hacer algo rápido, pues también es válido usarla. Pero si va a invertir, trata de tener un tiempito para que pueda poner todo esto que le dijimos. La segmentación automática te ayuda a crecer rápidamente con un público que podría estar interesado. En tu empresa, en función de varias señales, como la ubicación, datos demográficos y los intereses. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de qué nos va a ayudar para alcanzar nuestros objetivos comerciales. Recordemos que desde inspirar a las personas al momento de publicar una imagen atractiva, un texto atractivo, enganchador, hasta impulsar la acción, como llámame, guárdame, cómprame, todas esas palabras claves que les di, esas palabras mágicas que les di en la segunda clase, creo, vamos a conseguir los resultados comerciales y los clientes que nos interesan. Esto es un engranaje. Entonces, desde el momento que nosotros publicamos, todo va a ir enfocado a lo mismo, a conseguir los clientes que nos importen, a vender. Así que todo tiene que ir de la mano. Al momento de publicar una pauta, debemos tener en cuenta que nuestra imagen no puede tener tanto texto. Nuestra imagen debe ir limpia, debe ir sin errores ortográficos. No puede estar pixelado porque no la aprueba. No puede estar en un formato que no debe ser porque no la aprueba. Así que es importante que esos dos datos los tengan en cuenta. Y bueno, ¿qué podemos pautar desde Instagram? Hay varios formatos que podemos pautar. Podemos pautar historias. Podemos pautar post con fotos, post con video y post en carrusel o secuencia. Eso lo podemos hacer desde la pauta. Y bueno, ya como que llegando a un cierre, para pasar a nuestro ejercicio, recuerden que hoy estamos viendo la forma más fácil de empezar a anunciar en Instagram. Es promocionando ya desde nuestro perfil, desde las imágenes que ya tenemos publicadas. Que para poder publicar, para poder pautar, ya debe estar publicada. Recuerden, debe tener un texto atractivo con toda la información. La imagen no debe ir con tanto texto. Para eso tienen la parte de escribir. Recuerden poner hashtag, recuerden mencionar, recuerden hacer llamados a la acción. Todo esto va a sumar también al monto que ustedes están invirtiendo. Porque van a llegar a muchas más personas. Y bueno, hay una opción que es la opción que ya les hablamos, que es publicar desde Facebook. Google es una opción súper complicada, pero no es imposible de aprender. Así que cuando ya ustedes estén un poquito más expertos en pautar, vamos a programar una clase de Facebook ADS, para que ustedes puedan pautar con una segmentación mucho más detallada. Si ustedes quieren retomar este taller, les recordamos, las personas nuevas que están ingresando, pueden ir a nuestro canal de YouTube. Ahí está toda la información de nuestros, o todas nuestras clases anteriores. Yo lo voy a hacer, la promoción de... Ahora sí, vamos a pasar a los ejercicios. Aquí es importante que tomen papel y lápiz, si quieren lo graban, lo vuelven a ver, porque vamos a explicarles paso a paso cómo se debe hacer, dónde están los botoncitos. Y también vamos a tener un videíto, por si nos equivocamos, tenemos la opción de borrarlo antes de que salga. Entonces, bueno, en este momento vamos a ver el primer video, qué es lo que debemos hacer antes de pautar. Yo les voy a hacer la promoción de esta cuenta, que es una cuenta que tengo que ir manejando, pero lo primero que ustedes tienen que hacer es revisar sus estadísticas. ¿Por qué? Porque es interesante que vean antes promocionar quiénes son su público. Por ejemplo, esta cuenta es de Venezuela. Por ejemplo, yo tengo mi mayor cantidad de personas de Mérida, es donde me interesa. Y mi número fuerte de rango de edad es desde 25 a 34 y más mujeres que hombres. Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta antes de pautar. Bueno, esto es lo que le hablamos al principio, de que ustedes tengan claro lo que deben revisar previamente. Recuerden ir a su perfil. En su perfil van a encontrar estadísticas. En estadísticas pueden ubicarlo donde dice público. Y ahí está todo el tema de estadísticas importantes. Así que esto no lo dejen de revisar. Es algo muy necesario antes de nosotros. Vendedores. Entonces, al momento del pautar, nosotros podemos... Una pauta publicitaria. Recuerden, ustedes van a dejarle un volante digital a las personas que de verdad son sus potenciales clientes. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a hacer los primeros pasos de publicar una promoción desde un post que deje nuestro feed. Emprendedores. Entonces, al momento del pautar, nosotros podemos pautar o promocionar la imagen que estemos publicando recientemente o ya puede ser una imagen antigua. Por ejemplo, yo voy a promocionar esta que la publiqué el 13 de junio y si ustedes hicieron su perfil como empresa y está público, les va a salir estas dos opciones, ver estadística y promoción. Es importante que vean las estadísticas, cuánta interacción tuvo, cuánto alcance, para ver si esta imagen es buena y tuvo bastante aceptación en nuestros usuarios. Después que la damos promocionar, nos va a salir esto que dice selecciona a dónde dirigir el público. Ok, yo lo voy a seleccionar a mi perfil porque es lo que quiero que vaya. Si ustedes tienen una página web y quieren generar tránsito, lo pueden hacer. Aquí me sale, porque yo ya he pautado en muchas cuentas, me sale en el público guardado. Pero a ustedes les va a salir automático o crea el tubo. Yo les recomiendo que lo creen, que no trabajen con el automático. Entonces, les va a salir esta opción donde tienen que darle un nombre. Prueba 1, el nombre de lo que ustedes quieran. Y donde dice ubicaciones o lugares, aquí es importante que ustedes decidan con qué quieren trabajar, porque les da dos opciones. Una es la regional, que es donde ustedes pueden poner exactamente el lugar. Yo, por ejemplo, lo estoy poniendo solo en Mérida, Venezuela. Ustedes lo pueden poner en Durán, Guayaquil, como quieran. Y si no, yo me voy al local. El local me va a agarrar el GPS de mi ubicación actual. Y yo puedo ampliar mi rango. Y, imagínense, puedo llegar a 3.200.000 personas. Entonces, bueno, ya es la decisión de ustedes. Yo como voy a escoger esta, lo dejo así. Y ahora sí, vamos a los intereses. Los intereses es lo más importante. Porque aquí nos vamos nosotros a segmentar más a la gente que vamos a captar. Entonces, bueno, para no hacer más largo el video, vamos a hacer una pausita. Y paramos un momento. Ok, bueno, para no hacer más largo el video, hemos cortado y hemos hecho algunos segmentos del proceso para que ustedes puedan entenderlo mejor. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente. No es necesario que tengan 100 dólares, 50 dólares. No, como ustedes pueden ver, pueden hasta pautar menos de un dólar, un dólar, dos dólares. Claro, si ustedes quieren comenzar, yo les recomiendo, pauten 5, 4 dólares, dos dólares al día. O sea, para que estén pendientes, para que la gente de verdad los tenga pendientes y salgan en más perfiles. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a pasar al siguiente video. Aprendedores, después de que quede grabado nuestro público, vamos a continuar. Y esta es la parte también interesante, el tema del mundo. ¿Cuánto le voy a poner a mi primera pauta? ¿Tengo que gastarme mucho? ¿Es más de 30 dólares? No, ustedes pueden poner el valor y este valor no les va a variar, no les va a costar más, no les van a seguir cobrando mensuales. No, si yo quiero poner un dólar por día en dos días, eso es lo que me va a poner. Y aquí me va a decir que con este precio me va a alcanzar desde 2.800 personas a 7.500, una público estimada. Pero si ustedes quieren ponerle más dinero, 10 dólares por 5 días, es bastante, miren la cantidad. O sea, esto varía y esto va a depender de sus bolsillos, así que ustedes lo pueden organizar. A mí me sale esto porque en este momento no tengo dinero en la cuenta, no tengo dinero aprobado, yo solamente tengo que ir al administrador de anuncios para ponerlo. Ok, si yo voy a poner un dólar por un día, le voy a dar siguiente y me va a decir, ya terminaste el alcance estimado de 2.100 a 5.600 personas. Cuando yo tengo una cuenta de solo 1.000 seguidores. Una vez ya empiece la promoción, podrás pausar el gasto cuando quieras. Esto es muy importante. Si ustedes ven que no está resultando, lo pueden pausar y el dinero les va a quedar ahí. Ok, entonces bueno, previamente revisen todo, que todo esté perfecto porque antes de todo ustedes pueden editarlo. Entonces, bueno, vamos a parar de nuevo para no ser tan largo. Ok, otra cosa que les queremos recomendar es que siempre lo revisen. Igual si hay algún error, Instagram da un tiempo porque ellos también revisan la publicidad y que esté bien, que no haya ningún error, que no esté epizelada, que no tenga mucho texto. Si la imagen tiene mucho texto, no va a ser aprobada. Les va a cobrar el dinero, pero ustedes van a poder usar el dinero en otra pauta. Entonces, el siguiente video que les vamos a enseñar es un video que pueden borrar si nos equivocan. Y vamos a continuar. Le damos a crear promoción. Oye, ahí se me guardó. ¿Qué pasa? Yo lo que necesito, déjenme ver si ustedes se equivocan. Yo voy a ir a mi estadística y lo puedo eliminar. Eliminar promoción. Ya, esto puede pasar y ahí yo no había puesto o no les expliqué el tema de poner el dinero. Así que ya vamos un momentito a hacer. Ok, bueno, ahí les indicamos qué es lo que deben hacer para, si ustedes se equivocan, ya saben, pueden borrarlo. Pueden quitarlo de su perfil porque no hay rollo. Ellos nos dan un chance para nosotros poder modificarlo. Entonces, si yo ya tengo mi público guardado, me voy de nuevo. Busco mi público y pruebo a uno. Le doy siguiente. Reviso otra vez el tema del precio. Y le doy siguiente. Ok. Aquí me dice que yo dispongo un saldo de 62 centavos. Por eso es que me la aprobó. Entonces, voy a aprovechar y ponerle pauta para que ustedes vean cómo sería. Y si yo quiero agregar más dinero, aquí es donde ustedes van a poner su número de tarjeta de débito. Yo en este caso lo hago con mi tarjeta de débito y con sus códigos de seguridad. Después que ustedes pongan todo esto, les va a llegar un mensaje de correo donde les dice que ya les está cobrando los 6 dólares, los 3 dólares que están colocando. Y pueden, este ya está activo en la promoción. Entonces, yo voy a aprovechar los 60 avisos que tengo allí para hacer una promoción de mis donas. Ok, bueno. Es importante que entiendan que no les va a cobrar nada más. Que solo lo que ustedes vayan a poner es lo que van a cobrar. No es que siempre va a cobrar repetitivamente todos los meses eso. No, es un solo pago. Eso les va a llegar una factura. Eso va a estar en su correo. Facebook les va a hacer llegar a su correo una factura. Entonces, es importante que eso lo tengan en cuenta también. Entonces, para que ustedes vean siempre, ellos les van a decir cuándo una promoción está teniendo éxito. Y les va a dar este mensaje. Que esta publicación tiene un rendimiento importante y que sería bueno que la promocionemos. Entonces, bueno, yo ya tengo guardado mi público. No voy al automático, sino me voy a este de donas. Y solamente le voy a poner el dólar por un día. Le doy siguiente. Y le voy a dar a crear promoción. Al momento, dice gracias, tu promoción está en revisión. Ustedes se van a ir al corazóncito y dice tu promoción está en revisión. Cuando ya la pruebo, aquí arribita les va a salir tu promoción que está activa. Entonces, bueno, eso les va a ayudar para que vean el rendimiento y van a empezar las personas a darle like, comentar y que respondan inmediato. Bueno, les recordamos que nosotros con este curso lo que queremos es tratar de que ustedes puedan ingresar en este mundo de la pauta. De que sus anuncios puedan llegar a las personas que de verdad necesitan sus productos y que puedan vender muchísimo más. Les recordamos que nuestro taller va a quedar grabado, que pueden retomarlo. Y que cualquier duda nos pueden contactar a través de nuestro Instagram o de nuestro WhatsApp. como está en nuestras redes sociales, arroba Ciudad Mujeres C y estamos a la orden. Esta no va a ser la última clase. Bueno, esta es la última clase de este taller, pero les recordamos que vamos a tener más opciones para los emprendedores. Como diseño, como la pauta en ADS. Así que mañana vamos a estarle dando información. Muy atentos en las redes porque todo se publicará ahí. Muchísimas gracias y feliz día.